¿Qué onda a todos? Bienvenidos a más Spider-Man. En el último capítulo hicimos un poco de misiones secundarias. Y seguimos haciendo otros. Espero que funcione. Recuerdo cuando la madre de Harry inició el proyecto. Significaba mucho para los dos. Donde hay una telaraña y un camino. Muy bien. Y no perjudicaría sus finanzas. Creo que voy a hacer todo después. Fuera de cámaras. Así grabar. Viaje rápido. Creo que voy a hacer eso más seguido. 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 ¿Puedes saludar a mi hijo? Spider-Man, la situación está bajo control. Spider-Man más audaces. Como lo predije, las ratas salen de sus madrigueras en busca de alguna oportunidad. Nadie me escuchó antes. Ruego por que lo hagan ahora. Tengan mucho cuidado. Atención, agentes en Roseville. Aquí control. ¿Cuál es su estado? Los demonios acceden en un puerto. Tomaré acción antes de que empiecen a contar muertos. No salió como quería, pero ya qué. No necesitan agradecerme, Saible. Aunque deberían hacerlo. Pero qué. Taskmaster. Sí, ¿no? Debería ser Taskmaster. Ah, más cosas que hacer. ¿Quién eres? Maldición. La pregunta correcta sería, ¿puedes detener las bombas que planteé? El hombre misterioso tiene puntos de reposición por toda la ciudad. Prepárate, ya. Este computador está rastreando bombas en todo el distrito y están a punto de explotar. Hay poco tiempo. No puedo permitir que las bombas exploten. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Bueno. Bueno. a la perfección. Buen trabajo con las bombas, pero te inclinas demasiado a lanzar. Afecta la precisión. ¿Crees que esto es un juego o qué? Los juegos son cosa de niños. Yo soy un profesional y me pagan por ello. Creo que tu cliente malgastó su dinero. ¿Qué pedo? ¿Qué tan lejos es? Sí, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Era necesario pintarte la cara? Ahí están Todos están disfrazados Esa es mi gente Oh no Deberían estar aquí Doctor Delaney está por aquí Tengo que encontrarlo antes que Lee Fantástico Oh no Tengo que encontrarlo antes que Lee Tengo que encontrarlo antes que Lee Tengo que encontrarlo antes que Lee No, no, ¿qué es lo que voy a hacer? No quiero ¿Qué es lo que voy a hacer? Arruinar su cosplay Gracias Soy el rocker araña Que pedo. Que pedo. Ok. Hay que intentarlo otra vez. Por cuor. Hola. Si. Que sabe bailar. Comper. Bojack Horseman. Espero que no me den un derecho de autor. Por favor. Oh. Ok. Realmente no. Pero. Uh oh. No tengo tiempo para esto. Vamos. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Oye. ¿Quién eres? ¿O qué? Oye. Acaba con él, Spider-Man. Oh no. Bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Oye. Mi que van a ir. Aparelo 12is. No lo creo. Es una broma, ¿verdad? No son armas reales. ¡Vuelve, ahora! ¡Au! ¡Au! ¡Suéltalo! ¡La cabeza abajo! ¡Dios mío! ¡No aguantó nada! Perdón. Por aquí no. ¿Están todos bien? ¡Claro! ¡Bien! ¡Eh! ¡Feliz Halloween! ¡Algo de luz de ambiente! ¡Au! Es en serio Ah Oh no que ya A donde llevaron a Delaney Tenemos que apresurar Pensar que se quieren con él Pero tenemos que evitar lo que sea ¿Quién eres? Estás trabajando con alguien ¿Cómo lo sabes? No tenemos tiempo Isaac Dime el nombre ¿Pero qué? ¿Terminó el Showley? Bueno, parece que no del todo No No Esto ya se acabó Vean aquí No 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Comperte! Estos son todos. Debo buscar a Lee. ¿Qué le están haciendo? ¡Oh, no! ¿Es esto en serio? ¡No! ¡Otra vez ese sí! ¡Au! 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 ¡No quisiera hacerlo, pero es la única forma! Mil disculpas. ¿Qué es esto contigo? ¡Tú mereces esto, portman! ¡Ese ya me va a enfadar! ¡Oh! ¡Esto se está poniendo muy en serio! ¡Esto se está poniendo! ¡Oh! ¡Esto se está poniendo muy en serio! ¡Sí, fui yo! ¡Te explico después! ¡Ahora tienes que encontrar al Dr. Morgan Michaels! ¡Martin Lee va tras él! ¡Entendido! ¡Spiderman! ¿Quién es el Dr. Michaels? ¡Es el científico del proyecto Aliento del Diablo! ¿Lo encontraste? ¡Sí y no! ¡Sable dice que lo tienen en algún refugio de la ciudad! ¡Pero no me dicen dónde! ¡Pensé que ustedes trabajaban juntos! ¡Igual yo! ¡Bien! ¡Sé cómo encontrarlo! ¡Te avisaré si funciona! ¡Ahora hay! ¡Ah, paloma! ¿Te encontraste al Dr. Delaney en la fiesta? ¡Sí! ¡Pero Lee también! ¡Ay no! ¿Qué pasó? ¡Lee lo corrompió e hizo que se suicidara! ¡Eso es horrible! ¡Hay que detener a ese tipo! ¡Ya nos faltan ocho! ¡Antes de morir, Delaney le dio al niño! ¡Ocho más y completo los espalmos! ¡Lo que está genial! ¡Ah! ¡No lo sé, pero apuesto a que trabaja en el proyecto! ¡Hay que seguir! ¿Averiguaste algo de ese archivo del aliento del diablo? Sí, escucha. Hace unos años Osborn fue con Fisk y le pidió que construyera un laboratorio, pero que lo mantuviera a gusto. ¿Laboratorio secreto para el aliento del diablo? Si es tan peligroso como creemos, puedo ver por qué. ¿Dónde está el laboratorio? Eso no está en el archivo. Osborn hizo que Fisk destruyera los registros. Todo lo que tengo son facturas de la cuenta personal de Osborn a construcciones de los archivos. Es Fisk. Conociendo a Fisk, guardó las facturas para extorsionar al alcalde. Todo conduce a Norman Osborn. Supongo que es hora de hacerle una visita. Dudo que te vaya a decir algo. No planeabas preguntar. Muy bien. Bien, así podré entrar a la oficina de Norman. No puedo entrar sin desactivar algunos de los sistemas de seguridad. Pero si me ven, cerrarán todo el lugar. Debería poder hackear los módulos de la red de seguridad desde el exterior. Allí están los cables de red. Solo debo seguirlos hasta el módulo de seguridad. Y ya lo tengo. Si no vas a hackear fuera tan fácil. Para uno sí, a lo mejor. Parece que hay cuatro alrededor del edificio. Eso debería facilitar todo. Esto es malo. No sé si busco el siguiente módulo. Es el de las de seguridad. Everman. Supongo que tengo que seguir haciendo esto hasta que... Vamos a evitar la... Sí, a esas cosas. Oh, no. Iniciando protocolo Delta. Vaya, cualquiera tiene un dron hoy en día. Equipos de Sable. Informen su estado. Búsqueda exterior negativa. Despejado. ¿Sigue apareciendo un problema del software? Corre, 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 corre. Evaluamos situación. Manténganse alerta. Muy bien. Solo quedan dos módulos. Atención, equipos de Sable. Estoy demasiado cerca. Existe posibilidad de que haya un intruso en el bar. Estamos analizando los datos. Manténganse alerta. Oh, ¿un helicóptero en serio? Lo voy a dejar aquí. Seguro si les gustaron el video. Denle like. Comenten. Suscriben. Hasta entonces. Sigue viendo y sigue rockeando. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!